Hola, hola. Así me invito a un conversado entre ustedes y yo. ¿Se acuerdan todos esos conversados que hice más que nada el año pasado? Pues sí, yo estaba pensando, oh Steph, pero tú tienes mucho que no hacer un conversado con tus mujeres y no tengo ningún tópico ni nada que quiera decirme dos videitos. Uno es el tag, locas por los labiales y luego una reseña de estos cuties aquí. Y dije, déjame hablar un chico con mis mujeres, aunque les voy a hacer un conversado muy pronto que es mi recuento de los 29 años porque el 24 de mayo ya cumplo, yay, dejo de ser 20 añera y seré una señora de 30 años. Pero eso es lo que quiero hablar. Quiero hablar de que estoy muy, muy, muy agradecida y me siento tan querida por todas ustedes. Es increíble como pasa el tiempo. Ya casi tenemos dos años con la página de Afromeo en Facebook, casi dos años aquí en YouTube, casi dos años con el pelo al natural. Y yo estaba pensando en esto y yo, wow, que rápido pasa el tiempo. Y cómo se convierte algo que antes parecía tan grande, tan difícil, tan complicado, cómo se ha vuelto parte de mi vida. Y quería darle las gracias porque a veces en el trajín de la vida, en el diario vivir, pues quizás se nos olvida darle las gracias. Aunque siempre le doy gracias al final del video, quería darle una gracia más especial y más grande porque muchos de ustedes tienen conmigo casi estos dos años y otras, pues, quizás se me han unido en el transcurso de los días y de los meses. En Facebook es una cosa increíble. En Facebook somos, qué sé yo, nueve mil y pico de personas. En YouTube dice, quítate. Aunque hace mucho tiempo que paré de hacer los conteos, de que se suscriban, de que no sé qué cosas. Hace mucho tiempo lo paré y simplemente estoy disfrutando lo que va llegando cada día. En estos días hubo una... comentamos un poco de cómo quizás en la página de Facebook o inclusive aquí mismo en YouTube, pues yo he dejado... no es que he dejado, sino que subo menos asuntos que tienen que ver con el cabello. Y eso me lo dijo Blanca. Dijo, ay, Steph, qué lindo y tal, pero como que cada día es más de ropa, maquillaje, no sé qué, qué del pelo. Y eso me... como que... oh, pero ven acá, pero tienes razón. Y es cierto. Pero, ¿qué pasa, mis amores? Hay muchas cosas. La mayoría de los peinados que me hago, pues ya ustedes lo tienen grabado. Por ejemplo, miren este. Este es un recogido con tuits que se ve diferente porque el pelo está más largo. Pero es algo que ya básicamente ya se lo he mostrado. Y para mí ya el afro mío es parte de Steph, como parte de lo que soy. Es algo completamente natural. Y a medida que ha pasado estos casi dos años, he ido evolucionando. Yo también he aprendiendo otras cosas. O sea, por ejemplo, sé mucho más de maquillaje que hace quizás dos años no sabía. Estoy aprendiendo un poco más a jugar con las ropas, con los estilos. Y como es lo que estoy aprendiendo en este preciso momento de mi vida, es lo que más comparto con ustedes. Porque recuerden, el afro mío es un blog personal, un diario, donde se supone que comparto las experiencias del afro mío. Pero, entre las experiencias del afro mío, va ahora mismo todo el tema del estilo, de maquillaje, de ropa. Porque para mí es todo un conjunto. Pero sí les hice la promesa de que cada cierto tiempo iba a compartir los videos anteriores para que las nuevas puedan nutrirse. Y siempre, siempre hablaremos de cabello. Lo que pasa es que muchas veces no será todos los días. Pero sí me mantendré con Facebook y ahí estaré para todas ustedes, para las que me quieran hacer preguntas. Ahora tengo inclusive un WhatsApp donde hablo con muchísimas de ustedes. Les voy a dejar el número del WhatsApp. Es de la tienda, pero todo el que me quiera hablar que me hable. Cuando yo pueda, les respondo. Tengo la tienda afro mío. Les voy a dejar el link debajo. La tienda afro mío es una tienda virtual ahora. En la primera fase es una tienda virtual. Donde junto a mi marido, pues, estamos trayendo productos que son básicamente lo que me gustan a mí. Pero también hay otros. Hay otros que no necesariamente son mis favoritos. Pero que la idea es darle opciones a todas mis mujeres en República Dominicana para que puedan tratar diferentes productos. Porque no hay un secreto tan poco secreto como que cuando tú usas productos buenos, productos que hacen bien a tu cabello. Todo el proceso de llevar el pelo natural se hace mucho más fácil, mis amores. De verdad que sí. Entonces, a mí me emociona tanto. Cada vez que recibo un pedido de ustedes, ha tenido muy, muy buena aceptación. Me emociona ponerle los productos en su caja, en su bolsa, llevárselo. Porque es la forma en la que ahora le estoy aportando a ustedes. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que más o menos ha ido pasando con mi vida. Ahora, hace como, en marzo 25, renuncié a mi trabajo como coordinadora de bodas. Porque lo de hacer la tienda necesitaba todo mi tiempo. Renuncié, terminé lo de la tienda y ahora sí estoy, ahora voy a trabajar nuevamente. Pero el trabajo que haga ahora, tiene que ser un trabajo, no creo que haga más bodas. Va a ser un trabajo que se ajuste a mi horario. Porque afro mío, para mí, es parte de lo que es Steph. Se ha convertido en parte de lo que soy. Mi próximo trabajo tiene que adaptarse a mí. Tiene que darme tiempo para yo poder bregar con Facebook. Tiene que darme tiempo para yo poder bregar con YouTube. Y tiene que ser algo que me deje cuarto. Que me deje cuarto para yo seguir con los planes que tengo. Así que nada, mis amores. Básicamente era eso. El proyecto W. Yo no sé, pero yo voy pronto para el ginecólogo. Porque, para hacerme un chequeo de todos los hierros. Porque ya voy a cumplir 30 en dos semanas. Quiero chequearme que estos hierros también. Y seguimos con el proyecto W. Pero aún no es una realidad en nuestras vidas. Será cuando Dios quiera. Pero estoy contenta. No ha llegado. Pero sé que llegara en el tiempo de Dios. Ahora tengo dos semanas cuidando más mi alimentación. Caminando, ejercitando. Menos de que llevo una dieta full. No, porque yo a mis alturas me la doy. Pero estoy chin a chin cambiando ciertas opciones que quizás no eran las más saludables. Por opciones más saludables en mi vida. Y el hecho de yo levantarme, salir a caminar, a trotar. Me tiene sumamente emocionada. Porque ya lo voy, de verdad, lo voy sintiendo en mí. Mucha gente dice que no, que ya se te empieza a notar. Y no sé qué. Inclusive mi esposo me lo dijo. Pero no, yo no estoy tan segura en eso. Empecé a caminar y lo hice como los primeros seis días corridos. Ahora lo hago interdiario. Pero me voy dando cuenta que cada día que lo hago, pues me va agotando más el asunto. Hoy no lo hice. Ya yo estoy loca por acostarme que amaneca. Pues yo salí a caminar. Creo que la música que llevo en los oídos influye muchísimo. Porque me da una pila azul. Entonces nada, yo entiendo que papá Dios lo tiene todo bajo control. Este bebecito llegará cuando menos lo espere. Y cuando ya yo tenga seteado un trabajito. Que me dé lo que yo ando buscando. Y nada, súper feliz. Ay, mira, el vecino pasó con una prisa. Tú ve que la... ¿Qué te estoy diciendo? Súper feliz. Y nada, quería hacerle esto porque tenía mucho que no se lo hacía. Y si tienen... Quiero que me dejen saber. Si quieren que hagamos un conversado en vivo y cuando les gustaría. O si quieren que hagamos un conversado como este. Que se los grabe. De algún tema en específico. De cómo conseguirse marido. De cómo ser feliz. De cómo... Ponerse... El champú. I don't know. Díganme ustedes un tema. De qué quieren que yo les hable. Y yo feliz de la vida. Ustedes saben que me gustan a mí todos estos asuntos. Feliz de la vida. Se los grabaré. Así que... Yo no estoy ni siquiera segura si subo este video. Porque como que hablé demasiado de pararte. Pero si al final sale algo que sirva. Se los subo para que... Nada. Pa' compartirlo con ustedes. Eeeh... Chi, chi, chi. Gracias, gracias, gracias. Y... Gracias. Y pa' gracias. Y espero que... Toda la cosa linda que ustedes me dicen. Toda la bendición linda que ustedes me mandan. Todo ese cariño. Los te quiero. Los te amo. El soportarme. El escucharme. Sea retribuido de gran manera en sus vidas. Y que papá Dios. Que mi Dios. Me las bendiga. Y me las cuide. Y me les derrame ricas bendiciones. Sobre ustedes. Y sobre su familia. Las quiero de corazón. Y las veo en el próximo videito. Un beso. Muah. Bye. 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 ¡Gracias!